En la vereda El Verjón, bajo la comunidad, denuncia porque evidenció la presencia de personas extrañas en el lugar de vacunación contra el COVID-19. Incluso un grupo de trabajadores de una empresa privada ubicada en área urbana intentó acceder al biológico en una jornada dedicada exclusivamente para habitantes del área rural. Debido a que la vereda El Verjón tiene una población pequeña, la Secretaría de Salud, por directriz del Ministerio de Salud, ordenó la vacunación de toda su población sin importar el límite de edad. Este parámetro solo estaba habilitado para la población residente de la zona. Sin embargo, por denuncias ciudadanas, al parecer esta norma no se cumplió. Yo creo que vive más del 40% de gente que no era de acá realmente. Gente raizales de acá no son. Hay gente que vino de Bogotá. En medio de nuestro cubrimiento, la ciudadanía manifestó que había personas que no residen en la vereda porque, cuentan, su vestimenta no iba acorde de una persona que residía en el campo. En pantalla observamos a esta mujer, quien no llevaba un recibo de servicio público que certificaba que vivía en la vereda. Al observar que no tenía este documento, un funcionario de la Surred Norte frenó su inoculación. ¿Escuché alguna conversación extraña donde alguna persona diga, no, yo no vivo acá en la vereda, vengo de Bogotá? Sí, escuché por ahí una conversación donde el tipo decía que él venía de la Boyacá con 80. En ese mismo sentido, observamos a un grupo de 10 personas. Todas portaban uniforme. Pese a que, al parecer, usaron chaquetas para no ser plenamente identificados, en su pantalón se alcanzaba a ver el membrete de la empresa en la cual trabajan. Según información de Internet, esta está ubicada en Barrios Unidos, en zona urbana de Bogotá. Según observamos, dos personas de esta empresa lograron vacunarse, mientras que el otro grupo se quedó esperando su turno, mientras su acción fue puesta en evidencia. Y el personal de la Secretaría de Salud lo sacó del lugar. Averiguamos si estas personas presentaron un recibo o algún documento que certificara que son residentes de la zona. Sin embargo, no encontramos respuesta. Pues no sé, le dejaron muchas cosas que pensar porque nosotros, como campesinos, pues casi no tenemos prioridades. Y la prioridad que nos dieron hoy vino gente que realmente, pues todas las necesitamos y todos somos honestos en pensar que en este momento todos queremos tenerles una inmunidad de rebaño, como se dice. Pero realmente hubo gente avivata que vino de otros sectores y le quitó la posibilidad a gente de pronto de acá. Hablamos con el sugerente de la Surred Norte, Ricardo Rojas, quien detrás de cámaras manifestó que se está haciendo todas las validaciones.